¡Nos podemos estar en el parque, señores! ¡Infrutemos de esto! ¡Upa! ¡Pato por el cañón! ¡Búscalo acá, yo pude ser! ¡Lleva a recoger un hilo de contra al salto! ¡Un 3-6! ¡Suave, alto! ¡Un recto del grab! ¡Vamos a ir empezando velocidad! ¡Para el quinto salto! ¡540! ¡Mortando de switch! ¡Cerrar la ronda! ¡380!